La iniciativa ciudadana que se presentó al Congreso ya está llegando a su término. Si el Congreso no aborda el tema como lo debe de hacer, no nos va a quedar más que agotar este término e ir a las instancias internacionales, porque ya lo hicimos en la Corte y no tuvo ningún efecto ahora con el Congreso. Entonces, iríamos a esa instancia internacional. Ese es el procedimiento. ¿Qué se esperaría de una demanda internacional, de una petición internacional? ¿Y cuáles serían los argumentos? Bueno, el argumento doctoral es la segregación del territorio. Y es una violación expresa, concreta, a la Constitución de la República de Honduras en cuanto a la integralidad de su territorio. Igualmente, a la forma de gobierno y también a la forma de aplicar la justicia. Porque en esta sede, como ya lo estamos viendo, ya nombraron magistrados que no obedecen al sistema jurídico hondureño. Obedecen al sistema anglosajón, que no existe en el país en la administración y el manejo de este esquema jurídico que usan particularmente los países europeos. ¿Y es que se estaría también aquí al frente de una violación masiva de derechos humanos en cuanto al derecho del acceso a la tierra y la propiedad en Honduras? Muy buena observación. Aunque sea una humilde casa, como lo podemos ver en las Solares, en Nacaomé. Hay gente que no vendió, pensando vender con mejor expectativa. Al declarar un distrito energético como lo manda la ley orgánica, a esa gente inmediatamente se le va a expropiar en amparo de la ley orgánica. Entonces, por eso su observación es muy válida. Los propietarios de tierra, pequeña, grande, como sea, son los primeros en ser.